de la zona rural de Tumaco. Líderes comunitarios de la zona de la Altomira y Frontera en la zona rural de Tumaco le pidieron al gobierno nacional cumplir con los programas sociales prometidos después de la masacre de los campesinos del Tandil. Para José Santa Cruz, líder cívico e integrante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Altomira y Frontera, zona rural de Tumaco, la falta de docentes en 28 escuelas de esa región de la costa nariñense en donde hoy existe la mayor cifra de hectáreas cultivadas con hoja de coca pone en alto riesgo a los niños y adolescentes. El líder comunitario explicó por qué. El temor no solamente es que cojan otro camino, el temor es que esa es una zona de conflicto. La guerra en Altomira no ha terminado, ni siquiera se pasó de un cese unilateral a un cese bilateral y luego todo lo que ya se ha conocido de todos los actores armados que se encuentran en ese territorio. Puede haber un reclutamiento, los menores tienen que ser protegidos. Si un menor no tiene nada en la cabeza de formación, él va a coger el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Imagínese, cultivos de uso ilícito o actores armados. Santa Cruz insistió que después de la masacre de varios campesinos, en hechos ocurridos en la avenida del Tandil, nadie ha cumplido los compromisos adquiridos con esas comunidades. El llamado que se le está haciendo directamente al Ministerio de Educación es que tome cartas sobre el asunto y así como todo el municipio de Tumaco está priorizado para situaciones de sustitución, para situaciones de conflicto, de entre ellos y en los acuerdos está la situación de la educación de los menores de edad, sobre todo porque son población vulnerable y hay que protegerla. Un inspector de policía y tres integrantes más de las Guerrillas Unidas del Pacífico fueron capturados por la Policía Nacional en operativo realizado en el municipio de Salahonda, en la costa del Pacífico Nariñense. Él es Jefferson Rodríguez, sindicado por la Fiscalía de Seria y cabecilla de la estructura al margen de la ley, la gente del orden de las Guerrillas Unidas del Pacífico que junto a Alfredo Cifuentes, inspector de policía en el municipio de Francisco Pizarro y otras dos personas más fueron capturados por agentes de la Sijín de la Policía Nacional. Según se pudo establecer, desde hace tres meses investigadores de la Sijín habían infiltrado esta organización al margen de la ley. Los indican cómo el señor Jefferson dirigía la organización criminal, la gente del orden en Salahonda daba la orden de matar personas. Rodríguez y Cifuentes, junto a otras dos personas, fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, quien de inmediato legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Él con sus propias manos asesinaba y de igual manera le daba la orden a las demás personas que conformaban la organización con la finalidad de cobrar multas arbitrariamente a aquellas personas que no se comportaran en debida forma, como también extorsionar a los comerciantes y las personas que no estaban de acuerdo con su procedimiento las desplazaba o inclusive a los mismos miembros de su organización los amenazaba de muerte lo que los obligó a desplazarse. Los cuatro capturados a quienes la Fiscalía imputó los cargos de concierto para delinquir, fabricación y parte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos aseguraron en la audiencia que nada tiene que ver con la conformación de grupos delincuenciales que operan en el Pacífico Nariñense. Con la cámara de Donny Morales en Pasto, Wiston, Viracachapava, Noticias RPTV. La más completa cobertura de los hechos que son noticia en el suroccidente colombiano la encuentras en nuestro renovado portal web www.90minutos.cu Allí podrás informarte de lo que sucede en Cali, el Pacífico, Colombia y el mundo. Además, descarga ya nuestra aplicación móvil. La encuentras como noticiero 90 minutos. Está disponible tanto para Android como para iOS y así podrás recibir las noticias en tu dispositivo móvil.